Si cruzas este valle tenebroso, sin luz en tu camino y patinado, si nadie tu clamor ha respondido, no temas que el Señor está contigo. Trae al Señor cuidados y quebrantos y ven a Él con toda tu impureza. Limpio que hará en su bondad inmensa, rellenará de amor divino y santo. Jesús es vida, fuente de consuelo, que caiga los pesares de la vida, que trae cual paloma desde el cielo, el pálsamo de paz da la alma herida. Trae al Señor cuidados y quebrantos y ven a Él con toda tu impureza. Limpio que harás en su bondad inmensa, rellenará de amor divino y santo. Escucha el amoroso llamamiento de Cristo inocentísimo cordero, que vino a revivirnos con su sangre, muriendo escarnecido en un cuadero. Trae al Señor cuidados y quebrantos y ven a Él con toda tu impureza. Limpio que harás en su bondad inmensa, rellenará de amor divino y santo. Trae al Señor cuidados y quebrantos y ven a Él con toda tu impureza. Limpio que harás en su bondad inmensa, rellenará de amor divino y santo. Limpio que harás en su bondad inmensa, rellenará de amor divino y santo. Limpio que harás en su bondad inmensa, rellenará de amor divino y santo. Limpio que harás en su bondad inmensa, rellenará de amor divino y santo.